...el repentino fallecimiento de Teófilo Barreiro en Lo Mejor del Cable, un programa muy especial. Si ha habido alguien que nos ha enseñado a valorizar lo nuestro, es el dominicano que parte. Porque nadie sabe el tesoro que tiene hasta que lo ve perdido. Hay más conciencia de identidad fuera de aquí que aquí, porque todo esto lo tomamos como obvio. Pero cuando yo estaba una vez en el Bronx, hace dos navidades, con una cámara filmando los edificios, y me encontré en un piso como ocho, una banderita que me pareció conocida. Y yo hice así, un zoom, oye, y vi mi bandera, nada más me recordé del INE. Qué linda en el top está, Dominicana Bandera, quien te viera, quien te viera, más arriba, mucho más. Esos dominicanos que tienen su bandera ahí, para cuando él se inculilla, con esos fríos neoyorquinos, ve la bandera, es mi país, y coge su tren, y descarga esa negatividad en el deseo de un retorno. Esos dominicanos que vienen año tras año, ¿qué es lo que vienen a decir? Que han sido exitosos allá, y vuelven de nuevo, con sus regalos y sus cosas, a su lar nativo. Vienen de nuevo a ponchar la tarjeta, y a decir, estoy allá, pero estoy aquí todavía. Y todos esos son elementos, que tú te pones a valorizar, y se cocina más ancocho, en Alto Manjata, que en muchos barrios de la capital, y se lee el periódico, y se juegan los billetes, y todo el mundo siempre está mandando algo para allá, y algo para acá, y tú ves que las llamadas telefónicas son increíbles. En San José de la Mata de noche, todo el mundo coge un teléfono para hacer un reporte, de qué pasó en el día, y se están dos horas ahí. Y cada vez que esa señora, ahí en Sabaniglesia, pone su VHS, y pone un video que le mandaron, de una voz en Nueva York, dice, mis hijos están allá triunfando. Todo eso es parte... La clásica fotografía, jugando en la nieve. Sí, jugando en la nieve. O la muchachita envuelta, con más trapos que el diablo, que parece un niño envuelto de verdad, que la mandan de allá. O el tiguerón, sentado en un Mustang, y se ve chiquito, y el Mustang se ve grandote. Son los elementos simbólicos de un pueblo de emigrantes. Es el único pueblo latinoamericano, el único que siempre piensa en el retorno. Tú que conoces mucha gente allá, te habrás dado cuenta que tú hablas con ecuatorianos, y tú le hablas de volver a Guayaquil, y te mencionan tu mamá. Ya no se van. Quemaron las naves, es decir, rompieron con eso, al contrario. ¿Y mujeres de El Salvador y quieren mudarse para Miami o para acá? Perfectamente, tú sabes, es el único pueblo de América Latina. Miami, oye. Óyeme eso, el único pueblo de América Latina que piensa en el retorno, es el dominicano, todos los otros quemaron la nave, no quieren saber de Colombia. El señor que está detrás de la cámara quiere comprar en el Cibao. El picoteo que tiene, no es para comprar un terrenito ahí. Perfectamente, y después siembra su plátano y cosas, y luego se recuerda, esto lo conseguí yo, trabajando allá en los fríos de allá. Y esos plátanos que da eso, le sabe bien, porque fue producto de sus años de sacrificio. Entonces, hay que visualizar al dominicano que se va, como el que tiene que irse. Dentro de las cosas buenas que nos da la vida, a mí, en mi caso, por ejemplo, el poder venir a mi país, reencontrarme con mis raíces, con mis amigos, con la posibilidad de participar en eventos tan bonitos como el 17º premio Cassandra, que fue algo factuoso, con el gran premio al señor Gianni Ventura. Y dentro del mundo de lo que es realmente el sentimiento propio de los dominicanos aquí, porque no es lo mismo como nosotros leerlo, ese sentimiento a la distancia, quizá verlo a través de la televisión, que vivirlo en carne propia, como diría Rafael, compartiendo todas esas cosas que él goza, disfruta y sufre diariamente, el licenciado Teófilo Barreiro, el perfecto para señalar las cosas que pasan aquí. sociólogo, lo utilizan las principales empresas del país para seminarios de orientación a sus empleados, y no solamente en el país, hasta se está internacionalizando, es decir, llega de un seminario que celebró en México para empresarios mexicanos, que a través de Hipólito vienen a conocer las excelencias dominicanas en un futuro no muy lejano. Gracias por permitirnos molestarte, y gentilmente no ceda tu intervención aquí. Cuño, ¿cuántas gotoras para hablar contigo? No es molestia, no es molestia. Un saludo a todos los amigos dominicanos y latinoamericanos que ven este programa. Un abrazote por allá. Sé que el clima está muy agradable, un sol tropical, los cocoteros de la quinta avenida se están moviendo, varios mangos ya gotearon, así que no, aquí estamos en la chulabrería esta que se llama el malecón dominicano. Qué cosa más buena, ¿eh? Diferentidamente. Oye, tú te pones a verla sola, mira, eso es competencia para los psiquiatras. Tú tienes un problema y te sientas ahí, nada más tienes dos posibilidades. O sea, te resuelve o te tira. Si no, si no, te resuelve, tú te tiras para el agua y te ahoga ahí mismo, te agarra unos tiburones. Pero más que los tiburones, la contaminación, te mata la contaminación. Pero qué bonito se ve este malecón. Y poca gente se pone a mirar las aguas, ¿eh? Pero es que él las tiene aquí, no le pone caso, ¿verdad? No lo valorizan. Los americanos vienen, los canadienses vienen, se ponen locos mirando para allá. ¡Oh, qué bonito se ve esto aquí! ¡Qué vaina más chula! Sí, porque la palabra vaina se la aprenden a veces. Ya, está internacionalizado. Hay que buscar la forma de decirlo en inglés. No, no, pierde, pierde. Porque vaina aquí es, tráeme la vaina. Sí, tráeme la vaina. La vaina es donde ponemos también los sables. Me echo una vaina. Me echo una vaina es otra acepción, ¿eh? Me echo una vaina. Me echo un problema, me echo una cosa. Un vainoso es un aguajero. Fíjate cuántas diferentes acepciones para la palabra vaina. ¿Y aguajero es qué? Aguajero es un ostentoso, uno que dice que tiene, que no tiene nada. Es un simulador. Esto está lleno de simuladores. ¿Cuánta gente con los vídeos subidos, muriéndose del calor? Para la vaina que tiene aire. Para la vaina que tiene aire. Entonces tú te subes y dices, ahora mismo se me dañó, lleno, así. No, ¿verdad? ¿Cuánta gente con celulares que no saben usarlo? Prenden y apagan, no saben ninguna función. Pero son los nuevos ricos, ¿verdad? Nuevos ricos y también aparecen por ahí unos que no son ricos. Sí, porque este es el país de los símbolos. Aquí tú no te puedes llevar de los símbolos. En cualquier casita chiquita aparece un televisor grandísimo. Yo vi en un campito por ahí, una casa con un aire acondicionado. El ranchito cayendo. Entonces tuvieron que acorar la casa con unos palos para que el aire no lo tumbara. Claro, se robaban la luz. Entonces, aquí veo muchísimas cosas. Aquí veo muchísima gente con sacos asesinos, privando que tienen sacos. ¿Sacos asesinos? Unos sacos asesinos que han matado unos pantalones que era diablo. Uno los conoce porque andan con el fundillito parado. Cuando tiene un saco que le ha dado con banda, se ha matado muchos pantalones, se va cogiendo una vuelta, tú me entiendes, atrás en el fundillito parado. Y de noche tú lo metes en el clóset, este sale, tiene que amarrarlo. Son sacos que solo dejan suerte. ¿Ya salen solos? Se salen solos. Esos son sacos que andan en la calle con el automático puesto. Este es el país de Dios, el país de las maravillas. Pero las cosas están cambiando para el beneficio de las minorías, ¿verdad? Sí. Que no son minorías, son la mayoría. La mayoría. La mayoría. Sí, sí, evidentemente que el desarrollo tecnológico del país, el cambio de la modernidad, las cosas nuevas que tenemos, la calidad de vida hoy, a pesar de los problemas que tenemos de luz, de agua, son problemas fundamentales que ya son casi endémicos. La gente, se puede decir, que tiene acceso a muchas facilidades que antes no tenían. Y eso, señores, es mejor, tú me entiendes, dormir en una buena cama que dormir en un catre. Es un salto dialéctico. Es muy bueno ir a un baño a tener que estar bregando con una letrina. Es mejor andar, vivir en una casa de blog, aunque sea sencilla, que una casa de tabla, de palma, de coco. Entonces, estamos hablando que indiscutiblemente el pueblo dominicano como pueblo ha mejorado. Y muy poca gente reconoce cuándo fue el origen de eso. Porque queremos borrar a Trujillo de la historia. Y sin embargo, la modernización del Estado dominicano comenzó precisamente en la era de Trujillo, que tuvo muchísimas cosas malas, pero que hay que reconocerle que tuvo una gran visión de futuro y creó mecanismos de modernización de esta sociedad. Mira, muchos latinoamericanos, muchos americanos, muchos franceses e italianos vienen aquí y se sorprenden de que aquí haya el nivel tecnológico que ellos encuentran. Porque a veces piensan como que todo el mundo está aquí con un sombrero tirado en una esquina. Aquí hay más celulares que quizás en cualquier país de América Latina. Y chifetas, increíble lo que uno ve en la calle. Y Mercedes-Benz, tú me entiendes, y todas las facilidades. Es decir, estamos hablando que no obstante nuestros niveles de pobreza, el dominicano tiene mucho acceso a la tecnología. Mira el caso específico de Tricón. Tricón abrió un nicho mercadológico muy interesante. Cuando el tele estaba trabajando, telefonía y los teléfonos y la comunicación en un nivel. Cuando viene Tricón a competir, abrió la posibilidad de tener otro tipo de sistema en los barrios. Entonces, ya la gente que antes no tenía cables para poder hablar por teléfono, ya hablaban con otro sistema creado por Tricón. Y Tricón masificó el celular en un estamento bajo de la población. Estamos diciendo entonces que no obstante nuestros niveles de pobreza, nuestros niveles de subdesarrollo, de los países de América Latina, la República Dominicana es uno de aquellos que cuenta con más tecnología disponible. Porque hay muchos países que tienen tecnología, pero disponible para un segmento de la población muy reducido. Aquí, todas las casas, se puede decir, o muchas casas, una enorme cantidad de casas, tiene televisor a colores, muchas casas ya tienen una computadora, muchas casas la gente se inculilla y se molesta porque la luz se va, pero es que todo está conectado. Todo está conectado. Entonces, estamos hablando de que los niveles de pobreza que se ven, por ejemplo, en Haití y en otros países de América Latina, aquí no se encuentran. Aquí el pobre pobre hace un esfuerzo por vivir mejor y eso es un indicador de que poco a poco ha ido mejorando dentro de los malestares existentes en el medio. Porque evidentemente que hay serios problemas sociales en el país. ¿Qué está pasando con la sociedad aquí? Aquí hay un problema sumamente. Con los hijos de papi, el carajito que se maturó en Arto Chabón. Perfectamente. Y no solamente son los hijos de papi y mami, es que aquí hay una tiguerología sumamente desarrollada. El año pasado nos devolvieron de Estados Unidos mil doscientos y pico de graduados en cárceles de allá. Son personas que ya vienen con otra forma de pensamiento, con otra metodología. Pero no solamente son los diallanos, es que la misma sociedad dominicana ha ido creando un caldo de cultivo de unos tigres que antes no existían. ¿Cuándo en la República Dominicana se habían visto bandas luchando en los barrios por territorio? Eso es el narcotráfico metido. Porque yo decía, yo tengo una banda, en los tiempos míos banda era el grupito de tres o cuatro muchachos que tenían sus pandillas, pero que era un grupo de lealtad. ¿Piedra Católica? Sí, sí. ¿Los dragones de San Miguel? Sí, y los rebus de piedra católica también. Rebus de piedra católica. Perfectamente, que eran grupos realmente, que lo que hacían era el Parque Colón, hablar y parate, y teníamos una combina, y ahí guardábamos diez cheles, y el esqueleto de un lagarto y cosas de esas. Eran cosas de muchachos, pero ya lo que estamos viendo es realmente un incremento de la delincuencia. A jugar la postalita de la que escribes en el Nacional. La famosa postalita, lo leíta de eso, perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido un incremento de delincuencia, no solamente en el aspecto cuantitativo, sino que la delincuencia ha cambiado de forma de ser. Tú estás encontrándote aquí situaciones que tú antes no las veías, antes aquí nunca se había visto que una persona desde un hospital, una clínica, llamara a un taxista, tomara el taxi, lo llevara al túnel, lo bajara del carro, y el hombre gritando, yo yo salgo el carro, no me maten, póngase en el suelo y dale un tiro a la cabeza. Eso no se había visto aquí. La policía el otro día le cayó atrás a un carro que se metió en rojo. Y como vio que no se paraba, tiraron unos tiros. La gente salió huyendo del carro. Cuando abrieron el baúl, ahí había un muchacho con unos tepes y amarrados, parecido al caso del niño Jenas Aibar. El caso del niño Jenas Aibar, eso nunca se había visto aquí. Y con familiares. Y con el contexto que eso tiene de ritualismo, de droga, de satanismo, de homosexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo gente aquí que tú estás en un supermercado y entran cuatro individuos con armas largas, ponen a todo el mundo contra la pared o en el suelo y roban el supermercado. Estamos viendo un incremento de delincuencia. ¿Debido a qué? Ramón Aníbal, no es que no haya leyes, es que no hay sanción. Porque las leyes están. Pero miren lo que pasa con la policía. La policía coge una banda de delincuentes, los lleva a preventiva. Allí se buscan uno de estos abogados picapleitos draculianos. Ese abogado picapleito draculiano habla con un juez. Y a la semana, los mismos ladrones de tu negocio te pasan por la puerta y diciéndote adiós. Y no solamente diciéndote adiós, te vas a decir, Tú vas a ver. Entonces, ¿qué está pasando? Que no hay sanción. ¿Y quién decide? Y yo no voy a denunciar para que no me martin. Claro, en una sociedad donde no hay sanción, donde no se penaliza el delito, da igual que tú te portes bien como que tú te portes mal. Entonces, el incremento de la delincuencia es producto de qué? De que da igual. Un tipo viola a una muchachita y a los seis meses está afuera y ese pasa por la casa de la mamá de la niñita violada y empieza a asediarla con visitas indirectas y la señora esta no puede poner una querella porque ponen la querella y no le ponen caso. Esas son imaginaciones suyas. ¿Y por qué ese delincuente salió? Oh, él pagó fianza. Pero es que hay una contaminación a nivel de jueces. que no deben tener fianza de ningún tipo. Imposible. No es imposible. Entonces, ¿qué está pasando? Que en una sociedad donde no hay sanción frente a determinado delito no hay temor. No hay temor. Y cuando se pierde el temor a la ley porque la ley es que coge el temor. Yo no estoy de acuerdo totalmente con la pena de muerte pero tiene su función. Lógico. Es que cuando la pena de muerte existe. El individuo que va a hacer algo dice esto me puede cortar el gas letal. Esto me puede una inyección. Lo piensan. Porque es una forma que ha tenido que buscar la sociedad para curarnos de determinados casos y conductas. ¿Tú crees que es posible que como en Estados Unidos se presente el caso de muchachitos que le roban las armas a los abuelos y se paran en una esquina de una escuela disparada y todo que sale? Esas son cuestiones. Eso se da allá pero algo parecido se está dando aquí. No se está dando con esa magnitud porque esta no es una sociedad desarrollada. Ni tan grande. Ni tan grande pero estamos viendo un tigraje que ¿qué ha hecho? Que mucha gente no salga de noche. ¿Qué ha hecho? Que muchachas no vayan a estudiar a las universidades de noche por el riesgo que hay de un asalto. ¿Qué ha hecho? Que tuve una gente herida en la carretera y no te paras. ¿Qué ha hecho? Que antes tú dabas bola ya no da bola. ¿Qué ha hecho? Que tú eres temeroso de todo que te toca la puerta y no le hables la reja y fíjate que este es un país en rejado. Aquí no hay una casa que no tenga rejas y no es reja en el primer piso ni en el segundo no. Es reja en el primero en el segundo en el cuarto y en el octavo piso porque hay ladrones que se meten por el techo y por el techo y por el techo perfectamente como están usando los bonos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha deteriorado la calidad de vida por el incremento de la delincuencia. ¿Y las autoridades dentro de las reformas a la constitución no piensan apretar un poquitín más? Están pensando apretar. Lo que pasa es que es un vicio. Mira, yo conocí aquí un abogado que él tenía en su despacho ¿tú sabes dónde? En la cervecería de Domingo y en la Palo y Cado. Para que tú lo sepas. Después lo mataron a Pablo ese abogado. Muy conocido. Debe ver los pleitos cuando sufrió ahí mismo. Mira, él era especialista en hacer que los procesos nunca llegaran a término. Se llama incidentalismo. Para seguir cobrando. Él incidentaba. Entonces, tú llegabas donde Domingo ¿dónde está el doctor fulano? En aquella mesa. Mira, doctor, yo tengo una causa la semana que viene. Tome 500 pesos. Haga que eso lo reenvíen. Entonces, de tanto reenviar una causa, la gente se cansa y deja de ir y eso vale un dineral. Si tú estás, por ejemplo, buscando 50 mil pesos por el carro que te debarataron, después que tú diste 50 viajes, tú dices, me están saliendo más caros los viajes que los 50 mil. Déjame dejar eso ahí. Eso se llama incidentalismo. Y lo mismo está pasando a nivel de jueces. ¿Tú crees que es posible que gente que se le ha evidenciado que son narcotraficantes salga? Y salen, lo sacan. No deben salir. No deben salir porque son delitos mayores. Sin embargo, y no solamente eso, las condiciones de las cárceles dominicanas, en vez de servir para rehabilitar esos tigres, lo que hace que lo gradúa con posgrado. ¿Tú crees que es posible que en una cárcel como la cárcel de Najayo, que es de las más modernas que hay en el país, se celebrara hace dos semanas? Un concurso de belleza. Digo, un concurso de belleza de que mis Najayo 98, no relaje, viejo. A ese hay que coger y darle una pela con un bate. Y a Moliné dándole petito a una de ellas. Pero Moliné entonces dándole muela a una rubia con un cigarrillo y una bebida en la mano. Como que está en el conde. Riéndose de la sociedad dominicana después de haber cometido, porque es copartícipe, de uno de los crímenes más horrendos de toda la historia dominicana, que fue la muerte del niño Llenas. Entonces, tú dices, ¿qué pasa en las cárceles? Mira, mis Najayo, es increíble. Eso no tiene madre porque tuvo otra auditoria. Aquí hay un publicista que estuvo preso, que cuando lo soltaron, dejó una cuenta en un colmado en la victoria, él salía toda la noche a beberse un poco y la doña buscando, ¿y quién me va a pagar estos números? Aquí hay tigres que cuando lo sueltan le van a decir, mañana usted está libre, no me saquen, que pierdo el negocio, porque ese le presta al sargento, ese tiene una compra y venta, ese es el que vende la marihuana, ese es el que afila los cuchillos. Es un negocio dentro de la cárcel. Entonces, la cárcel dominicana, en vez de ser un centro de la rehabilitación, no es un micromundo, ojalá que tú veas las fotografías, por ejemplo, de la cárcel de la Victoria, es una cuestión que tú ves la foto y se te paran los pelos. Yo vi el otro día una foto y en uno de los locales de la Victoria decía, se hacen tatuajes, pero con un letrero casi luménico, se hacen tatuajes, hay un tigre haciendo tatuajes. Y entonces, ¿qué han hecho? Que han dividido el espacio geográfico de la Victoria y cada espacio tiene un valor diferente. Y aquí hay presos que hablan por celular, y aquí hay presos que tienen nevera en la sala de su celda, y aquí hay presos que tienen televisor a colores, y aquí hay presos que salen todas las noches a beberse sus tragos y a visitar sus mujeres. ¿Quién lo autoriza? Las autoridades de la cárcel. Las autoridades, porque tú no tienes llave para... Entonces imagínate tú un grupo de hombres con una alta tendencia a la homosexualidad, el día entero de vagos rascándose los ombligos con unos rolos o con una peineta. Esa gente, ¿en qué tú crees que están? ¿Pensando en estudiar el bachillerato por correspondencia? No, güey. No, eso es lo que están hablando de lo que hicieron y planificando lo que van a hacer. Entonces, es un problema de sistema, es un problema carcelario, es un problema de aplicación de la ley. Mira, el jefe de la policía este estaba muy molesto, San Siminián, porque ellos comenzaron unos operativos contra los hijos de papi y mami de quitarle los vehículos que corrían a alta velocidad por Labran Lincoln, que es una calle céntrica, porque ahí está el centro de la ciudad capital ahora mismo. Ellos corrían ahí y también corrían en la Luperón. La policía hizo un operativo, le quitaba los carros, le quitaba los mofflers para que no sonaran, que yo los vi en el despacho del coronel de tránsito. Oh, y las mamás iban a la policía. ¿A quién tú crees que le daban el boche? Al hijo que estaba preso o al coronel. Al coronel. Al coronel, entonces el coronel decía, yo he oído aquí cosas. Y entonces yo le decía, no prometa preso a la mamá también, porque a ese es la que hay que trancar. Claro, esa es la responsable. ¿Tú crees que es posible que aquí pueda pasar algo como pasó en Plaza Naco, en esa discoteca que estaba en la torre ahí arriba, donde una discusión en una mesa, dos guardianes de seguridad tomaron a un muchacho por los brazos y lo llevaron para el ascensor y cuando lo metieron en el ascensor, el ascensor no estaba. Y lo dejaron caer. Lo mataron, se cayó de la torre hacia abajo, ¿cómo que cerraba la discoteca? ¿Tú crees que es posible que cosas que se están viendo como la que mencionaste, de esta señora que venía saliendo de una actividad social y tiraron a una rafa que le dieron un tiro en la cabeza y la mataron instantáneamente y dieron a su esposo y la discusión fue porque los que estaban en el Lexus negro no estaban incómodos porque no había sitio adentro para ellos sentarse. Porque estaba lleno lugar. Eso es el oeste americano, viejo, el oeste americano en 1998 a fines de siglo, a fines de milenio y comenzando un nuevo siglo y un nuevo milenio. En la Queens, en la... ¿cómo se llama eso? Ahí, Terra on the Park. Ahí tuvimos la oportunidad de conversar con el dominicano que más conoce la idiosincrasia del dominicano, el sociólogo Teófilo Barreiro que de verdad que es alguien popularísimo en la República Dominicana, es parte de la mayoría de los programas de televisión donde se tratan temas que afectan al comportamiento del dominicano que hablan de nuestras costumbres, tradiciones. Pero el único problema de Teófilo es que ahora es dueño de una fulera y lo que está buscando son pasajeros para su funeraria. Aquí te fuñiste conmigo, yo no voy a morir por ahora. No, no, pero tú das buen tamaño, oíste. Yo te estoy echando el ojo a ti y te vi un color cetrino. ¿Sabes que en el campo cuando dicen él tiene un color cetrino, tú estás apuntado en la lista? Está medio cenizo ya. Está medio listo ya, ya tú estás en la lista y te vi como con una boquera y eso me dio la pauta de que tú estás en mi lista negra. Yo te tengo a ti, tengo varios candidatos más de buen tamaño porque vendiendo dos cajas de metrales, dos ataúdes al mes de buen tamaño cuadrate. No. Yo le pongo hasta bisagra a los muertos. ¿Cuánto cuesta una caja aquí? Bueno, Tigre, hay desde 7 mil pesos hasta 95 mil pesos. Aquí hay una caja que son los Cádilas, que yo no sé ni para qué la compra. Ni para ni para qué una caja tan cara. El hallante postuló. Para enterrarla. El hallante final, es que el show no del muerto, es de los vivos. El show del vivo. Sí, porque incluso ahora inauguraron una funeraria en Santo Domingo, en La Paz. Ajá. Hizo un anexo. de Blandino. Sí, sí, sí. Si tú ves eso, ¿por qué animas? Eso es para que uno se anima a morirte. Porque es una cosa chulísima, es una cosa del carajo. Eso tiene una fuente adentro. Eso es una maravilla. Te voy a llevar por ahí para que tú veas. No, 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 no. Porque ahí trabajas redondo. Entonces, redondo te saluda y te mide. 6, 8. Yo una vez le dije redondo, redondo, déjate de estar me envidiendo. mirate así de lejos, ya te tiro el cálculo inmediatamente. La cosa es que coger algo filosofía. Definitivamente. La verdad que es increíble. En la negra apuntan lo blanco y en lo blanco apuntan la negra. Entonces, fíjate, nadie quiere morirse. Y tú, esos viejitos en el campo, pero abuelos que son 98 años, ay no, mi hijo, dame un chance. Pidiendo chance todavía. Y fíjate que aquí en el país incluso estamos gobernados por un señor casi eterno. Yo no quiero hablar de ese hombre aquí porque yo no quiero incluirlo ahora. Después de hablar de una funeraria ahora del presidente de la República. Ay, crucé los pies, mira, cuando uno tiene los pies cruzados, eso es indicador de pico tejínco, zafa, zafa, sara monito, apunta por otro lado. O como dicen en el campo, cuando se muere un animal, ¿tú sabes lo que dice el campesino? ¿Quién no? Que en él se ensuelva. Sí, porque que la muerte estaba dando vueltas por ahí, estaba buscando a alguien. Pase, murió el pollo. Que en él se ensuelva. Y tú sabes que en los campos todavía, cuando pasan un entierro por la puerta de una casa donde un enfermo lo paran. Y le echan agua, ¿verdad? Abuelo, párese, para que no te lleves y le dan tres bobillas para que el hombre se mueva y le echan una cubeta de agua para que beba. Sí, para que se vaya en paz. Mi compadre, váyase en paz. Váyase en paz. Quédese en paz con el programa Mejor del Cable, el show del vivo que está aquí, Ramón Aníbal. Zafa, váyase en paz. Te tengo en lista. Cuidado. Te voy a medir, te voy a medir. La República Dominicana no es el programa migratorio en Yolas a través del Canal de la Mona. Es un problema de que el marino dominicano que está cuidando el Canal de la Mona mire para donde están las Yolas y la Pared y el que está en Puerto Rico, el Boricua, también mirar para los mismos sitios. Lo que pasa es que es picotilloso por un lado y picotilloso por el otro. Se cuela porque no es posible que el Canal de la Mona no pueda ser vigilado. Entonces, los Estados Unidos mandaron el otro día tres altos oficiales con más estrellas y con decoraciones que el diablo a hablar allá con las autoridades para controlar los procesos migratorios. Así no es como se solucionan los problemas. ¿Tú sabes cómo se solucionan los problemas? Firmando un tratado de libre comercio donde todos vayamos parejos. Si ha habido un problema serio en América Latina es que el tratado de libre comercio acabó con México. México está ahora como chupado y el único que salió... Está tirado en la pared. Pero muy mal. El único que salió vivo de eso fue Canadá. ¿Tú sabes por qué? Porque el canadiense fue un poquitico... Poco receptivo al asunto y se mantuvo al margen. Pero los mexicanos se pusieron locos. Entran todos los productos que les dé la gana y allá vamos a vender tortillas y los tacos y los tacos y las enchiladas y los burritos en bote. La cosa se convirtió en un embudo de que el que pudo pudo y el que no no pudo. Entonces, ¿qué pasa? México hoy día tiene una crisis enorme de tipo económico, de tipo financiero, de tipo social y hasta de carácter pre-revolucionario. Porque en el tratado de libre comercio la balanza se fue a favor de Estados Unidos en detrimento de los productos mexicanos. ¿Qué está pasando hoy en América Latina? Que América Latina está renuente a relaciones con los Estados Unidos. Y Estados Unidos quiere tener relaciones o a las buenas o a las malas. Y esa presencia de la policía y esos almirantes que fueron a visitarnos y otras cosas más que van a pasar no es más que la búsqueda y el rescate del propio patio de los Estados Unidos que es la América Latina. Entonces, pero están utilizando los recursos inadecuados, los mecanismos inadecuados y la América Latina se siente todavía no solidaria con Estados Unidos. Todas esas medidas que se están tomando migratorias aquí en Estados Unidos esas son medidas migratorias que el dominicano las siente allá y las siente aquí. ¿Por qué? Porque fuimos importantes en una época. En la época en que se necesitaba aquí mano de obra barata para producir mucho. Ah, entonces éramos importantes. Ahora no porque ahora interesa otro tipo de migración. Ahora interesa a los orientales ¿Por qué? Porque el oriental viene con alta tecnología. Ahora interesa a los vietnamitas. Ahora interesa otra gente a América Latina no. Entonces yo creo que es una visión de política foránea, de política exterior que siempre los Estados Unidos han adolecido de que su política exterior es totalmente errática. Son los últimos que se enteran de lo que va a pasar. Y eso que tiene más gente de la CIA que el diablo regado por todos lados. y no digo grupos y no digo grupos de la CIA con nombre propio porque República Dominicana los hay que te preguntan ¿Cómo está la cosa? Y abren la boca y graban por aquí lo que tú estás diciendo y reportan porque aquí hay verdaderos sistemas de control y de seguridad. conducta humana. Fíjate que la sociología y la psicología son disciplinas que son primas hermanas. La psicología mira a la gente por dentro. La sociología mira a la gente por fuera. Cuando una persona dice yo tengo un problema que es que sueño todos los días con que me cae un perro atrás tiene que ir al psicólogo. Sí, porque el psicólogo es que va a preguntarle a ver qué problema tuvo con un perro. O si no, el problema es que tengo unos cobradores siempre atrás. Entonces, va donde el psicólogo el psicólogo le hace eso. Que no sé qué profesión yo quiero va donde el psicólogo que tengo un problema que me dé una pena y lloro sin tener un muerto al lado va donde el psicólogo todo lo que tiene que ver con interioridad del ser humano ese es el campo de la psicología el carácter la personalidad las patologías de la conducta las enfermedades la sociología es del pellejo para afuera todo aquello que el hombre hace en su interacción social es sociología ¿por qué la gente bebe whisky etiqueta negra? ¿por qué bebe eso? Eso la sociología te lo puede explicar en función del símbolo de estatus que esa bebida representa ¿por qué un dominicano se pone un nuevo a verse con otro en el cocote? Más cadena que el diablo de Goldfield con su nombre Ramón Aníbal y aquí tiene entonces un dichoso anillo que nada más dice Ramón entre dedos que al que le da aquí en la cara le deja el Ramón pegado ¿por qué? Eso lo explica la sociología ¿por qué hay marcas de carro? ¿por qué hay moda? ¿por qué se baila? ¿por qué existe la familia? ¿por qué existe el Estado? ¿por qué existe la escuela? Todo eso es la sociología ¿por qué hay gente que siendo pobres no son delincuentes? Y hay gente que siendo ricos son delincuentes oye eso porque generalmente dirían no que el medio en que nació ese muchacho de tantas angustias y precariedad eso hizo que él se irritara contra la sociedad y se convirtiera en tigre pero si eso fuera así todos los pobres fueran tigres y estamos viendo que es un bajo porcentaje de pobres los que se dedican al tigre sin embargo en las clases altas los hijos de papi y mami los que siempre han tenido carros que nacieron en carro esos tijeritos nacieron y dirá me lo metieron en un BMW acabó de nacer ¿tú me entiendes? siempre unas teteras ¿tú me entiendes? no con leche cualquiera sino con un similac no le dieron el seno porque la señora de esos niveles no quiere tener corbata y no dan el seno sino que quiere preservarse con sus dos punticas para arriba entonces ese muchachito siempre vestidito muchos cereales muchos pasados de mano ¿y por qué se de un delincuente y vende droga? eso te lo explica la sociología mediante alguna de las hipótesis de las teorías que tiene la influencia de los medios de comunicación la sociología te dice ¿por qué los medios de comunicación configuran formas de pensamiento? ¿por qué la gente va a películas donde están matando gente? ¿por qué hay gente todavía que ve el cine mexicano y llora? todo ese tipo de cosas tiene su razón de ser dentro del campo sociológico entonces la sociología yo diría que es una de las áreas del saber humano que por una de una manera u otra se empata con todas las áreas de la conducta humana ¿por qué el dominicano en el desfile de el dominicano de Nueva York tú lo ves con un plátano y con una antenita como si fuera un celular? aguajeando allantando eso es parte del aguaje y de la llante también con su plátano y de que haciendo crees que todo eso es parte o vendiendo la identificación de los dominicanos en el exterior como si fuéramos Banana Republic tú me entiendes vendiéndolo en ese sentido esas son cosas que la sociología te lo explica la sociología te explica por qué a la gente le gusta vivir amontonado por qué llega a tu casa un primo y se queda llegó de fin de semana y tiene cuatro años lambiendo ahí por qué ese primo llegó ahí cuáles son las situaciones por qué la gente migra por qué la gente se suicida por qué hay mujeres prostitutas que gozan con su prostitución y otras que se han visto obligadas a eso todo eso la sociología te tiene una explicación ningún otro campo del conocimiento humano se mete a dilucidar esos temas que yo te he mencionado el arquitecto hace la casa de acuerdo al diseño que el dueño le dijo el sociólogo analiza por qué ese individuo pidió con ese diseño por qué esa persona pidió tres comedores para qué qué es lo que está buscando con eso si no puedo comerlo tres al mismo tiempo entonces el sociólogo te dice por qué es un aguajero y un baboso eso lo tiene ahí incluso tú a cada rato ven el periódico vendemos comedor sin usar de doce sillas y ese individuo tuvo veinticinco años casado por qué la revista Ritmo Social de Listín Diario no saca blanquito y nunca un periodico ah por lo que dijo aquel famoso una vez Cabral recuerda Facundo Cabral decía que alguien le preguntó a una tía que él tenía que cuál era la diferencia entre los senos de una blanca y los senos de una negra y dijo la tía oh que los senos de la blanca salen en Playboy y los de las negras en National Geographic y es una realidad tú me entiendes cuando hablamos de ritmo social fíjate que hay gente que paga para salir en eso ahí cogiendo cuadros porque es una forma también de tú promoverte y promover tu familia a esa muchachita que la sacan ahí es para que los otros vean me gustó esta si es parte de un catálogo de movilidad social para algunas personas hacer determinado tipo de nexo por eso que se venden sucesos porque se venden sucesos una revista que lo que tienen nada más es muerto porque dentro del campo sociológico hay algo que se llama el morbo sobre todo de las culturas latinas yo compro sucesos soy morboso bueno tíguer si tú lo compras y te lo tiras porque te lo puedes comprar y no tiratelo no pero yo para ver cosas verdad si tú eres primo de Drácula tú el que compra eso le salen dos cornillos porque no solamente comprarlos hay gente que hace así diablo pero ese hombre se ahorcó mírale la lengua parece una corbata es un comentario morboso o si no le hacían así a la foto oye pero diablo pero es por todos lados a este lo pullaron ese es un morboso también hay sociedades y culturas donde eso repugna donde la gente no le gusta eso sin embargo en República Dominicana la revista que más se vende suceso por qué por todos los muertos que trae la violaron no me diga y por dónde la violaron porque es así tú me entiendes nada más la podían violar por un solo lado pero la gente cómo va a ser déjame ver oye una cosa increíble yo fui a un supermercado y me encontré a la revista suceso puesta detrás de la cajera que era la dueña digo quita esa vaina de ahí y por qué eso a Sara cómo tú vas a estar cobrándole una gente y le trae un tigre enganchado con la lengua afuera oye es que eso es morboso entonces la sociología de una manera o de otra explica todo aquello que tiene que ver con la conducta social del hombre con la conducta social de la mujer por qué el hombre hace las cosas que hace por qué el hombre vive de acuerdo a un tiempo y un espacio por qué las cosas que uno hace que muchas veces no tienen explicación en otros campos pero en el campo sociológico tú le buscas la explicación y se la encuentras detrás de toda conducta siempre hay siempre que la persona sea normal una lógica siempre hay una lógica que el único que actúa sin lógica es el demente y aún así tiene que ser demente todo el tiempo porque hay locos que están un día locos y el otro no entonces tienen días de se ponen locos en la luna nueva ¿tú me entiendes? y anda loco anda para el diablo tirando cosas después que pasa la luna nueva se le pasó entonces vuelvo a ese estado normal los locos son los únicos que en sus crisis no actúan de acuerdo a una lógica el ser humano en todo lo que hace aunque no lo diga aunque no lo sepa tiene un motivo hay un motivo que puede estar en el consciente o en el subconsciente ¿tú me entiendes? por eso hay mucho trabajo que los sociólogos hacen con los psiquiatras y los psicólogos para ver por mí en el caso específico de la conducta delictiva hay un tipo de conducta delictiva que no tiene lógica ninguna que es el tipo de individuo que lleva una vida tranquila y normal un día se le monta un cambio y le mete 20 tijeretazos a la esposa después de 40 años de casado y todo el mundo ¿que don tuto hizo eso? pero no puede ser ¿por qué don tuto no mataba una amiga? ese es un loco ¿cómo lo tiene? se puso loco un momento dado se llaman los locos de la moral es decir no son locos si en un momento determinado ¡pa! en su tiempo libre además de escribir Barreiro se dedicaba a alimentar a sus animales su casa estaba llena de perros gatos loros y una cantidad de animales en el patio graduado en el 1968 de sociología en la universidad autónoma de Santo Domingo fue también catedrático de las universidades Pedro Enrique Sureña y APEC escritor de varios libros de relaciones públicas en el 91 fue galardonado por su labor social con el premio Guachupita de Oro aquí a Nueva York vino varias veces a dar seminarios de motivación a diferentes firmas que contaban en él al mejor instructor para el personal que tiene la obligación de tratar al público a diario lo recordamos en lo mejor del cable soy limpia bota tengo pasta negra ya tengo marrón yo limpio sabroso pero soy ganchoso soy feo de ganchoso al maestro que aún dios a luz la doña ya pero la de verdad digo yo no es doña Elsa y que fue varón o hembra una hembrita diablo maestro esa muchachita para la chicana es bueno tener hija hembra en esta época se casan siempre con muchachos un pelotero un pelotero búscale un pelotero desde ahora un pelotero de los que no hablan sino que nada más dicen un pelotero de los que no hablan un pelotero y cuatro y cuatro entonces dice un pelotero y te va bien a la grande liga y tú crees que tú este año y tú crees que tú y tú crees que tú oye está buena viste lo de los atletas criollos el bolseo nada más el bolseo sí pero ahí van pero es que hay que darle comida la gente cree que con el paguete y cosas y sobra y una semana antes tú el año entero tú sabes quién es el entrenador de los bolseadores americanos Holyfield tú no lo viste diciéndole mira tú cuando él te tira así tú echa para dar guau y dale un beijo Holyfield dile aquí mata de todo mata chancho oh que se atranca hombre yo como está hablando con el maestro con qué maestro el maestro Tabárez míralo ahí ah así y que hombre que ha picoteado eso en la vida ahí anda que lo limpie así para no para no levantar no puede 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 es que el que está es oliviante también entonces estoy corto ¿sabes? y mira está hablando ahí con el maestro de los ¿de qué? de los ¿cómo se llama? de los atletas de nosotros atletas sirvió a pasar vergüenza ¿y a qué mandaron esa gente? a pasar vergüenza para allá pero está bien porque lo comiendo masita ¿eh? comiendo masita que le estaba yo diciendo ahí a Tavares que que el entrenador de los americanos es Holyfield y el de aquí negro grande que da golpe y duro y gana millones y duro y gana muchísimo millones pero tiene que ir y los goceadores de aquí ¿quiénes son? Sarchichón Amparo el ñato Merán avispa Cabrera y muñitas Jiménez ¿a dónde van a llegar? ¿dónde es? ¿minito? ¿muñitas Jiménez? sí, muñitas Jiménez caja de bola Gil ríase ríase usted hay mismo hay mismo hasta el chocatro le dieron una vez que se bañó y puso a querella una querella fue a la policía y ¿qué hay fello? oh, aquí muchacho tú no te has parado en la 27 en la 27 con Abraham Lincoln ¿qué es lo que van a hacer con eso? hay ahí de todo diablo ¿cuántas vainas hay ahí? está acabando está acabando mira ahí hay perro venden perro vaso nípero vaso vaso mata mata candado candado ahora jajra jajra también cuchillo cuchillo hay un tuchillo ¿uno? hay uno que no tiene nada que tiene una vaina envuelta un viejo un bandido que no hace nada que no tiene nada le da un palo al vidrio de lo caro un viejo resabioso hay unos perros que venden hay los perros que son jalenos para que levanten la oreja ya hacen una vagabundería con este dedo ¿eh? lo tienen que sinvergüenza que chojo si mira la oreja de jugar lo caro lo caro lo caro entonces oye pero ya que lo compran el papá va entonces no eso es triste que está para todo lo que le creció el perro nadie lo compra como un pecado que hay 10 como 13 años de pescado el único señor grande galleta de pescado galleta de pescado pero no pesco saco de pescado no sólo tiene madre hoy en esta capital está compadre todo hay que cerrar y no sólo aquí tú no hay una boca chica boca chica en boca chica hay uno que venden lambí y de un lambí le meten a 15 concha dentro o si yo no habito esto ellos parten con la misma tu pasito de un pedacito adentro y tú compra lo que compra un pedazo oye pero cuántos ladrones están acabando y que venden drogas los semáforos también venden drogas a veces entre las flores y muchachitos y muchachitos los semáforos también tú no lo ha visto esa mucha gente ven acá como que llame este muchacho de la policía como que llama el herrero pero pero guerrero guerrero ya amigo de ese hombre me dice que un hombre serio y que se bajó cuando estaba en el otro lado y que un hombre serio es y que tiene ese señor general general es mayor general yo no sé mucho esa vaina aprende aprende bueno así es lo que dijo caña hay que aprender porque el hombre está entrenando hay tan entrenamiento intensivo dijo caña le dije un chance y voy pepaña mira a ver con fea mira a ver cógete esto resuélveme está hueldo esto está hueldo 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 peña está duro peña que hizo peña oh peña está dicen que peña es oh claro pero es de peña es que peña el hombre que va que va peña el que va pero a la elección va va a la elección bueno dicen eso ustedes la 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 frecuesta es acaso no encuesta encuesta la frecuesta es acaso encuesta que el hombre que nadie le quita la ñoña al moreno sí pero dicen que hay un grupo que quieren gente que no sea de partido como gente que quiere un 30 por ciento quiere elegir gente que no está en ningún partido no sé como yo no entiendo mucho la junta dice que son 105 mil por cada partido la junta si la junta está quemando aceite hace tiempo si se está saliendo esa junta hay que cambiar no sé pero dime eso tú que verás con tanta gente si cada partido son 105 mil votos hay 67 inscritos hasta la gente de eso acabando están acabando está acabando está acabando está como lo que venden la envía en bocachita diablo pero cuántos ladrones hay porque dime tú oye me ven acá tú te has pasado por ahí por el pola por la porfirio herrera por la porfirio herrera yo paso por ahí hay una tronera ahí en equina la misma equina cabalier con con lópez de vega diablo que hoy yo hay ahí eso está desbaratado entero y porque nos regla y que yo yo y yo sé yo sé eso ahora público que tiene que ver con no sé no yo no veo por aquí tú no sé porque hoy lleva la verdad con tan fuerte la porfirio herrera está acabando ahí acabando se están esos hoyos los carros van abajo desbaratándose entonces ¡fíjate tú! como están los refuerzos ¿eh? ¡¿eh?! ¡¿eh?! ¿meía rosa?! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! una falandria una cosa de ella está pitoneando pero no tiene nada pero no hablan de la patada pero no hablando de la guagua de la guagua pequeña y esa guagua chiquita que andan como la honda el diablo con 2000 gente adentro acabando con la carretera con el país la carretera está acabando acabando oye una cosa me ha decido una vaina hay recesión o no hay recesión bueno yo el juez había una en el lino ahí y en el fieta había otra ah pues entonces hay recesión si hay varias recesiones ajá porque quien dice no porque no dicen que no conoces excepción dice que sí que hay recesión quiero que recesión recesión es un grupo de muertos de hambre que se juntan y hacen una fila al lado de una mesa con muchísimos que son muchísimas cosas extranjeras y se matan ahí que tiene que ver si una salandria un peto y molos de que llega a su casa no pero no es lo que yo digo no no pero otra cosa porque hay una discusión no va a ser por una salanda una cosa que dice que es un dinero una cosa de que no hay cuarto una recesión que hay no hay cuarto yo no sé lo que yo estoy oyendo que dice el doctor dice que no hay excepción entonces dicen que sí como que llama el artista fan fan o sea sabean allá y allá ni la lila rajah no es que si es como un rayo batería y había más gente kilovatios. ¿Y ahora están? Yo no sé. ¿Eh? ¿Sabes qué se tienen guardado? Acaparándola como el cemento. Ajá. Diablo, catorce. Hay uno que tiene catorce puestos de cemento. ¿Uno solo? Un solo tipo. Tiene catorce puestos de cemento él solo. O sea que está. El acaparé acabando, acabando con el cemento. Él solo. Diablo, qué león. Pero dijeron que iban a importar el cemento. ¿Eh? ¿Y qué me importa que importen cemento? Yo compro los cemento. Porque aquí no va a importar todo. A sesenta. ¿Eh? ¿Cómo está? A sesenta la funda. Y viene llena la funda. Hay que pesarla también. Hay que ver así. ¿Eh? Hay que ver. Diablo. No tiene más de esto. ¿Eh? No, pero eso lo venden también lámparas. Es una lámpara de la de contacto. Dije. Tú le pones la mano y se apaga y se prende. Ah. 900 pesos. Él lo... Él lo se deja la 27. Y tarde o no llega a 800 pesos. Pero es que eso está bueno que le pague porque la gente... Primero la gente compra de todo en los demás. De todo. ¿Tú sabes qué venden también? Sillones para los carros, para tu centavo. Todo eso dañado. Arriba dañado. Lo que venden ahí lo venden en toda parte más barato. Son unos ladrones todos. Forros para el día. Y los nípulos. Usted compra una funda de nípulos y hay dos arriba. Los que están asomados son los únicos que me dio. La funda queda por aquí. Ajá. De ahí para abajo. Pero la gente se deja engañar. La gente le gusta eso. Ahí hay un... Ahí hay un paralítico con una silla que él coge de día para allá bailar de noche. Y es lleno de cadena. Un viejito. Y lleno de cadena. Sí, sí, sí. Pero la gente le da... ¿Cómo que se llama la clínica esa? A Yunén. Ahí hay un ciego que sabe... Él sabe... Ahí hay un ciego de Yunén que él se para frente, frente a frente a la fuerte de los carros. Nunca se ha parado acá. En un baúl. Tú nunca lo has visto en un baúl ni en el atrás. Ni se le paga tampoco. Él viene, vaya con su cara y pa, frente a frente. Te toca en el mismo vidrio. Ni a un giro el ejército le pido. Nunca haya parado un giro de la policía. Y entonces tú le haces que sí, así nada. Y él dice, está bien. Y es ciego. Es ciego. No hay que decir excusa, sino que tú le haces así. Pero él es buscando la que están, porque, óyeme, los precios están acabando. No tiene más. ¿Y qué tú crees de los buhoneros? Que los van a sacar, el doctor Leo? Bueno, a sacar los buhoneros. Hay que ver si los sacan, los buhoneros. La gente se ha cogido la capital, pero eso es policía. Sí, pero son padres de familia. Son padres de familia. Aquí no hay nadie soltero. No, no. No, yo no soy un padre de familia. Yo soy un sombrero mexicano. Ya está. Sí. Y mírame, Favo, esta hora, bregando. Bregando. Un padre de familia. No, yo soy una inyección, yo soy. No, no, no. Muchos pendejos, hombre. Aquí lo que falta, mucha gente, mucha gente presa, lo que falta. Óyeme una cosa. Eh... Esta cuestión de... ¿Tú sabes de historia? ¿De qué? De historia. Muy poco. Porque... el papa, el... el papa, ¿no es que se llama? El papa. El santo padre. Él viene para acá. Para acá. Oh, viene para acá. Pues los médicos le dían permiso porque él... una... una pendeja, una cosa que le dio. Y operaron del colon. Del colon. Ah, porque quitamos el centenario, el chico centenario. Tenían que operar lo del colon. Del colon. Exactamente. Entonces, él dice que no va a poder... que el papa no va a poder ir a cualquier parte que tenía chequeado la visita. Ajá. Entonces, viene a la capital y hay güey. Pero donde él tiene que ir a la vega. ¿Por qué? ¡Oh! Porque, mira, el papa no viene para acá, ni que con... con el quinto centenario, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada de eso. ¿Y a dónde viene? Él viene por la evangelización de América. Ajá. Era el cristianismo, que lo trajían aquí hace 500 años. ¿Y a dónde fue que lo llevaban el cristianismo? ¿Fue en la vega? ¿Tú estabas ahí? Yo no estaba ahí, pero yo oigo. Yo oigo. Entonces, un indio, un indio llamado Domingo. Acuérdate, espérate. Espérate. Un indio llamado Domingo. Un indio le pusieron Domingo. A lo mejor él se llamaba Callacoa. O qué chido, qué cosa. Domingo. Le pusieron Domingo porque fue el primero, el primer indio que lo convirtió en el cristianismo. Fue en la vega, en la... en la... en la... en la... donde estaba la Catedral Díaz que se cayó con el terremoto. Un Domingo. ¿Domingo? Ahí fue que vimos... el primer alzobismo que hubo en el mundo donde este lado... fue en la vega. O sea que la evangelización y la cristianización fue en la vega. Entonces, ¿para dónde va el Papa a Higüey? Porque hay una... hay una cama... yo no entiendo. Hazte una panca alta y... ¿Eh? No, yo tengo que ver con eso. Yo pregunto. Ah, no, pues yo no sé tampoco. Tú no sabes tampoco. O sea, yo no tengo nada contra Higüey, porque yo soy de por ahí. Pero si él viene por la evangelización, es para la vega que tiene que ir ahí, que está toda la historia del cristianismo de América, está en la vega. Entonces, ¿quién es que va a llevar al Papa a Higüey? No sé, no. ¿Eh? Tú no sabes. Tú no eres amigo del... ¿Cómo se llama? ¿De quién? De... de Nicolás. Yo. El Papa de aquí. Que no... que no puede ser Papa, eh. Yo ni el Catecismo me lo sé. ¿Qué? El Cardenal de aquí no puede ser Papa. Ah, no, no. No, porque se llamaría Papá Nicolás. Papá Nicolás. No hay problema. Pero eso hay que averiguarlo bien. Imagínate que el Papa lo... Como que lo informaron. Está la chica está acabando conmigo. Pues tiene que un corta lata. Juntamelo con nosotros. Vea tú un momentico. Que te lo... ¿Usted con qué? Con nosotros con nosotros. Con nosotros con nosotros que tú lo juntas. Juntamelo, juntamelo. Que te lo junten. Con nosotros con nosotros. Juntamela. Por eso es que la cárcel no se va a acabar, que todos suben sus manos y salen a la calle, a la noche de la noche, tú ves como es.